Los cuates de Sinaloa en la tragedia de Chuy y Mauricio dejaron México para ayudar a sus familias, pero ya en Los Ángeles, sus planes cambiaron. Tenían capaces de comerse una bala o de ir a la cárcel por no cooperar con la policía. Ahora no buscan trabajo, sino mucho dinero y rápido. Sabes que la feria que está ahí es de los dos. Pero en el crimen organizado hay reglas. Ya estoy en la mafia. Y ellos la rompen todo. Las reglas se hicieron para respetarse. ¡Y tu muñeca, vete! No te metas en lo que no te importa. ¡Es mi primo! ¡Lo vas a matar, Chuy! La muerte siempre rodea a los débiles. Fue en un carro de la Chrysler con automóvil 300. Esta es la historia del Chrysler 300. La tragedia de Chuy y Mauricio. Están muy contentos como hoy van a imaginarse Que los bajarían ya muertos Que los bajarían ya muertos. ¡No te metas en lo que nos estamos haciendo! ¡Y tu maestro! ¡Gracias!